Hoy en día una página web puede hacer cosas que eran impensables para los desarrolladores hace 10 años, ya que en los últimos años la web ha pasado de ser una plataforma limitada a convertirse en una gran plataforma con la capacidad de ofrecer la misma experiencia que las apps nativas ofrecen día con día. Estas novedades son tan recientes que el boom de la popularidad aún está por suceder, así que hoy es el mejor momento para prepararse y aprender de estas novedades. A continuación te enlistaré 5 cosas que quizás no sabías que las páginas web pueden realizar. Número 1. Pueden funcionar sin internet. De entre las últimas novedades en desarrollo web, quizás esta sea la más común, gracias a la implementación en navegadores de algo a lo que llamamos Service Workers. Ahora los sitios web no necesitan de una conexión internet para funcionar, solo requieren de ser descargados de una vez y a partir de ahí pueden funcionar con o sin conexión. Un beneficio importante adicional al servicio offline que nos regalan los Service Workers es que son páginas que cargan más rápido, páginas que en apenas unos milisegundos ya están desplegando contenido para el usuario. 2. Pueden recibir notificaciones push. Las notificaciones push son parte fundamental de la experiencia de un usuario y nos ayudan a recordar algunas cosas, también nos ayudan a llamar nuestra atención a alguna novedad como puede ser un mensaje recibido, un correo, una foto, etc. Hasta hace poco, esta habilidad de recibir notificaciones push era exclusiva de las aplicaciones nativas, esas las que tienen que ser instaladas. Hoy las notificaciones push también pueden ser enviadas y recibidas en las páginas web sin la necesidad de instalar nada en el dispositivo del usuario, absolutamente nada. 3. Pueden compartir como apps nativas. ¿Recuerdan esa pantalla que aparece cuando presionamos el botón de compartir en una app? Esta pantalla nos permite decidir en dónde queremos compartir, con qué usuario y qué app usaremos para hacerlo. Bien, una aplicación web también puede abrir esa pantalla usando una app que convenientemente se llama WebShare, así que ya puedes ofrecer en tu página la misma experiencia que las apps nativas cuando se trata de compartir un link. 4. Puedes ejecutar código compilado de bajo nivel. Justo ahora, el consorcio de la web, encargado de los avances y novedades de la misma, está desarrollando WebAssembly, un lenguaje de bajo nivel parecido a ensamblador que puede ejecutarse en el navegador, con un rendimiento similar al que ofrecen lenguajes como C o C++. WebAssembly permitirá que en el futuro podamos escribir código en el lenguaje que queramos. Compilar la WebAssembly ejecutaron el navegador con nuestras páginas web. Esto traerá una nueva generación de apps a los navegadores. 5. Carga el código de tu página sólo cuando lo necesitas. Imagina lo rápido que puedes cargar tu página si sólo descargas el mínimo código requerido y luego, conforme el usuario va necesitando, descargas el contenido necesario para que tu página siga funcionando. A esto le llamamos imports dinámicos, porque dependiendo de cómo interactúa el usuario con el sitio, vamos importando el código que necesita. Esto pronto será posible usando el operador import de ECMAScript 6. Sin embargo, justo ahora lo puedes hacer si usas Webpack, así que divide y vencerás. La web está evolucionando a pasos agigantados. Las páginas web pronto ocuparán un rango mucho más amplio de casos de uso de lo que hoy vemos. Habrá una competencia feroz entre apps nativas y páginas web. Así que prepárate arduamente porque la velocidad con la que se mueve la web es equivalente a la velocidad con la que requieres de actualizar tus conocimientos. En Código Facilito te enseñamos HTML5, APIs modernas de JavaScript, creación de experiencias en Internet para la web con aplicaciones web progresivas y muchísimo más. Ingresa a codigopacilito.com slash suscripción y adquiere una membresía premium que te dé acceso a todo el contenido que necesitas para mantener tus conocimientos actualizados. Recuerda, tú puedes ser el primer desarrollador en ofrecer a tus clientes todas estas novedades que la web nos está regalando hoy en día.